Hola amigos, estamos aquí en la tienda nueva de Honda en Cali, se llama Honda Dream, pues ayer fue el lanzamiento, yo estuve aquí en Cali y vine aquí de Zapo, he metido a ver qué es lo que está haciendo Honda en esta nueva tienda, entonces, acompáñame a ver una vueltica, a ver si alguien nos atiende, ¿listo? Bueno, aquí podemos encontrar todas las motos de Honda, vea, está la Cross Runer 800, la NC 750X, la Honda CB500X, esta es la CB-R, creo que esta es también 500, CB500R, tenemos la Pica Twin, entonces vamos a ver aquí a que nos atiendan y regalen unos minuticos sobre este nuevo almacén ubicado en Cali. Listo muchachos, los invitamos a que vengan y conozcan el nuevo Dream Shot Honda, esta es una experiencia, un sueño para que conozcan todo tipo de motos alto cilindraje, 250, hacia arriba, lo que quieran conocer, vamos a tener Super Bikes, Naked, Traveller, Adventure, Enduro, también pueden encontrar todo tipo de accesorios, Climb, Speedy, Fox, mucha variedad de productos, entonces es interesante que vengan y conozcan. Listo, entonces ya saben gente, están ubicados en la carrera sexta entre 24 y 25, para ser más exacto, la dirección es Avenida Sextada, número 2448, en la ciudad de Cali, para que vengan, un sitio nuevo para que conozcan las motos, mucha gente ha dicho, es que onda, es que onda, es que onda, bueno, Ondas ya está respondiendo, les puso una tienda para que ustedes vengan, se enamoren de estas motos y se den un aguinaldo, ya que estamos en diciembre, ser un aguinaldo y puedan estrenar, Diego Aguilar los va a atender muy bien, para que ustedes salgan estrenando de acá, Diego, las motos están disponibles todas? Algunas no, varias motos son sobreprendidos, se demoran algunas 30 días, o algunas se pueden demorar hasta dos meses. Ok, listo, ya saben gente, entonces vengan aquí nuevamente, Avenida Sextada, número 2448, en sentido sur-norte, estamos conversando.